¿Qué sucedería si no tuvieras miedo? ¿Qué sucedería si quitaras toda la basura que te han puesto, todas esas limitantes que te pusieron tus papás, tus maestros, medios de comunicación y ahorita las redes sociales? Si empezaras a hacer a un lado el miedo y empezaras a pensar que sí pueden suceder las cosas, que sí las puedes lograr, que todo lo bueno va a llegar a tu vida. ¿Qué pasaría cuando dijeras esa fe inamovible? Fe inamovible les voy a decir un secreto. Una niña enseñó esto, lo que era la fe inamovible. Estaba el papá platicando y había una barda, era otro piso de la casa, que estaba como a dos metros de altura, una cosa de otra. Y la niña nos enseñó esa fe inamovible. La niña vio que su papá estaba abajo y la niña se lanza hacia el papá, el papá estaba de espaldas, la niña se lanza y en el camino grita, ¡Papá! con una sonrisa en los ojos, una sonrisa tremenda, bonita. El papá voltea y la atrapa, ¿sí? Esa es una fe inamovible. Es una fe donde sabes que el papá, ella sabía que el papá no la iba a dejar caer y se lanzó, ¿sí? Esa es la fe inamovible. Cuando tú sabes, sabes porque sabes y no dudas en ningún momento que Dios no te va a dejar caer, que tu padre no te va a dejar caer. Y sabes que si te caes, que si hay obstáculos, es porque vas a aprender algo. Esa es la fe inamovible. Oro y miel para ti, tu familia.